Una historia indecorosa Bueno, hoy tenemos un programa entero dedicado al llamamiento de judíos argentinos del cual yo misma soy adherente y miembro y para eso tenemos en espera una comunicación con la licenciada Ana Diamant vicepresidenta del llamamiento de judíos argentinos Hola Ana Hola Diana, ¿qué tal? Acá estamos, pensábamos empezar de otra forma pero teníamos noticias además, qué oportuno que hayamos destinado este día para hablar de esto cuando además se supo la noticia hoy de que Brasil respondió a la alerta azul dada por Interpol contestando que este uso, este famoso agente llamado Jaime por James Bond, ¿viste? porque ese no es el nombre había salido desde Porto Alegre hacia Miami con un pasaporte italiano y que está buscado por el juicio de encubrimiento pero bueno, justo se dieron las coincidencias pero sobre todo creo que tendríamos que empezar por contar cómo se lanza este llamamiento y cómo fue su construcción, ¿no te parece? Dale, pero antes, ¿puedo hacer una aclaración? La que quieras El llamamiento es el llamamiento judío-argentino-judío Argentino-judío, sí Sin plurales, porque plurales y en un programa con perspectiva de género plurales masculinos nos deja fuera a nosotras Ay, tenés razón Claro Entonces, una de las cosas que se discutió y ahora vamos a hablar de cómo se discutió y qué otras cosas se discutieron fue el nombre y el nombre finalmente quedó así Llamamiento argentino-judío Y es el llamamiento No son las personas Es el llamamiento Y creo que la idea de llamamiento incluso en distintas tradiciones culturales tiene un sentido fuerte de convocatoria, de compromiso, de preservación Entonces, llamamiento Dale Sí, perfecto Y además, bueno, en algunas reuniones he podido participar y sé que fue bastante dura la discusión semántica, digamos Sí, 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 porque además nos gusta discutir y hay cosas que por ahí para el gran público hasta podrían parecer intrascendentes pero en un espacio fundacional y en un momento fundante cada cosa que quede deja su marca Entonces, que esas marcas sean aquellas que nos incluyen a casi todos y en lo posible a todos Entonces, este debate por el nombre y esto que hasta podría pensarse como una cosa muy mínima entre singulares y plurales hace diferencia No, no, no Hablando de género hace mucha diferencia Tal cual, tal cual Bueno, vos querías que conversáramos un poco respecto de cómo se fue gestando todo esto Sí, porque es un largo proceso que a mi criterio y vos dirás si me equivoco si bien había alguna gente que estaba pensada pensando, digamos aquellos que somos viejos militantes que venimos del izquierdo del progresismo palabra que despierta ciertos escosores a veces Digámosle con tranquilidad, Adriana Sí, mira que la usa otra gente y entonces, viste, uno empieza como a dudar Pero bueno, gente que viene del izquierdo del progresismo que ha sido militante toda su vida y que además también viene de un acervo cultural judío nos encontramos por fuera no representados por aquellos que dicen representar a una comunidad a la que dicen que pertenecemos cuando no pertenecemos y si bien esto venía gestándose de alguna manera se termina de concretar en el momento o el disparador para concretar rápidamente esta discusión y que se concrete el llamamiento tiene que ver con el casonismo ¿verdad? Sí y a mí me gusta describir este proceso por el que fuimos atravesando como un proceso de paso de pasaje de una situación de incomodidad a una situación de comodidad aunque parezca raro porque vos estás hablando de un acontecimiento que operó como catalizador que fue realmente incómodo que nos desubicó en un punto que desubicó a otros en otros puntos creo que la partida estaba en sensaciones de incomodidad para aquellos que desde distintas tradiciones distintas historias de vida nos reconocemos judíos nos reconocemos con una serie de tradiciones judías y no encontrábamos una voz que nos representara el caso Nisman fue creo que como una bomba que explotó y que nos explotó en la cabeza y que nos explotó en el corazón y que nos impulsó a encontrar ese espacio que nos diera comodidad comodidad para discutir cosas incómodas como el caso Nisman pero yo acá te quería decir una cosa fíjate que cuando explotó la bomba de la AMIA también nos explotaron muchas cosas sin embargo no surgió esa necesidad incomodidad había de sobra yo participé al comienzo de memoria activa incomodidad teníamos sobrada sin embargo no sentíamos la necesidad de o no nos hacía ruido este impulso de tener un espacio propio y nos sentíamos bastante incómodos en lo que era memoria activa sin embargo el caso Nisman yo creo que está vinculado también a que venía un proceso desde el Estado de levantamiento de las leyes de impunidad de una serie de cosas que no sucedían en el momento de la voladura de la AMIA y que sí venían sucediendo ahora con lo cual claramente los representantes oficiales entre comillas de la comunidad no nos representaban y el caso Nisman sí estalló como una bomba que nos hizo estallar absolutamente todo claro también hay que pensar Adriana que estas cosas no son mágicas son procesos y en esos procesos se van amalgamando historias y coyunturas cuando se produce la voladura de la AMIA estábamos en una situación política en una situación histórica en términos de madurez de la democracia de madurez de las organizaciones de ejercicio militante de mucha gente hacía digamos en términos históricos 10 años no es mucho y estábamos como aprendiendo un montón de cosas estábamos también lo podemos pensar en términos de estábamos fortaleciéndonos y esto hace ese encuentro feliz entre historia y coyuntura y nos encuentra muy convencidos no que no estuviéramos convencidos antes nos encuentra convencidos y con posibilidades digamos potencia y posibilidad se juntan y nos empezamos a juntar gente de diferentes procedencias con diferentes perspectivas porque el llamamiento si hay algo que tiene es esto es la posibilidad de sentirse cómodos gente que viene de lugares diferentes de historias de vidas diferentes de tradiciones familiares diferentes pero que tienen una cosa en común y lo que tienen en común es la reivindicación de lo más importante de lo más rico de la cultura y de la tradición judía entonces el caso Nisman fue como un campanazo cuando toca la campanada la gente se empieza a convocar por eso la idea de llamamiento pensemos en otros momentos de la historia donde insurrectos disconformes se sienten convocados por una campanada y esto creo que fue lo que sucedió nos hizo muy mal lo que había sucedido pero nos hizo muy bien en términos de obligarlos a tomar posición y eso no fue difícil fue simplemente encontrar la oportunidad se nos dio la oportunidad para tomar posición se nos dio la oportunidad para recuperar o para conseguir una voz que nos permita decir sin vergüenza quienes somos que pensamos y sobre todo que somos auténticos si a mi me parece muy importante y es cierto que son una campanada y que además desbordó la afluencia de gente que adhería al comienzo yo recuerdo el acto de foetra donde ese mismo día salimos por este programa que salía en otro horario convocando al acto y después nos encontramos en el acto donde se había habilitado una cuarta parte del salón de foetra y tuvo que habilitarse absolutamente todo porque desbordó de gente que iba y que necesitaba decir y cuando hablas de la mejor tradición judía a la que reivindicamos creo que en mi caso creo que vos dirás el tuyo creo que tiene que ver con esta con este espíritu de saber y con este espíritu de lucha y de no resignación que en general tiene que ver con la cultura judía con un pueblo perseguido que siempre resistió creo que la resistencia y la sabiduría son algo que son inherentes a la cultura judía pero es más Adriana podemos pensar en esta cuestión de la resistencia y de la insurrección desde la leyenda desde los mitos y desde los hechos reales nos sentimos identificados con los insurrectos del gueto de Varsovia y de otros guetos nos sentimos identificados con la historia de la liberación de los judíos de Egipto y fíjate que en cada con los macabeos por ejemplo en la primer guerrilla con los macabeos y fíjate que siempre tiene que hay como un disparador esa campanada de la que hablábamos y un rápido alineamiento y esto es tradicional y cultural y la verdad que no nos sentíamos vos, yo y tres mil y tantos adherentes y mil doscientos participantes en Foetra y la cantidad de gente que se fue sumando a los debates presenciales en forma remota que sigue haciéndolo sí, porque además digamos que el llamamiento es federal y que tiene sedes también en algunos lugares del interior algunas ya consolidadas como Córdoba como La Plata otras en proceso como Mendoza Santa Fe y yo creo que Formosa y yo creo que en poco tiempo más cuando hablemos de un movimiento federal vamos a estar pensando en todas las jurisdicciones me parece muy importante eso porque además parte de esta tradición que reivindicamos tiene que ver con coyunturas de época que hicieron que distintas corrientes migratorias judías anclaran de diferente modo en distintos espacios territoriales entonces cuando decimos Córdoba Mendoza Chaco Formosa Santa Fe el sur estamos hablando también de modo de inserción no solo en la vida comunitaria sino de modo de inserción en la vida nacional sobre todo eso ¿no? yo recuerdo que crecí con abuelos inmigrantes donde decían patria es el lugar donde uno vive tal cual tal cual y eso me acompañó toda la vida y fíjate que patria es el lugar donde uno vive pero además hay una relación dialéctica entre el lugar donde uno vive y el sujeto o la comunidad o la colectividad que lo habita entonces patria es el lugar donde uno vive y donde yo le pongo lo mío y cuando digo yo le pongo lo mío estoy pensando en cien años de bibliotecas populares judías de teatro vocacional judío de escuelas idiomáticas judías que además seguían sosteniendo la importancia de que fuéramos a la escuela pública íbamos a la escuela pública íbamos a la escuela idiomática reivindicábamos la medición del país de acogida yo soy hija de inmigrantes reivindicábamos lo mejor de las tradiciones del país de acogida pero nos resignábamos a perder por una parte aquello que traíamos y además la convicción de que eso que se traía en esta relación dialéctica enriquecería necesariamente el lugar de acogida y fíjate que en tantísimas facetas esto fue así lo fue en las cuestiones culturales lo fue en el movimiento obrero lo fue en el movimiento cooperativo lo fue en las propuestas educativas esta relación dialéctica lo fue en la propia política y en la propia militancia desde las viejas persecuciones cuando la semana trágica en los talleres Bacena donde los perseguidos eran judíos porque bueno la Argentina además tiene una inmigración de judíos pobres cosa que en otros países latinoamericanos no ha sucedido ni siquiera en Chile que es muy vecino o en México que está un poco más lejos pero para recoger un poco y para darle un corte a esto y después continuamos lo que trajimos es música de Jorge que también pertenece al llamamiento y que es como una buena mezcla de dejé para el final una dedicada para nosotras dos que tiene que ver con mujeres inconvenientes y con madres judías pero primero vamos a escuchar una que tiene que ver porque Jorge Jesús ya pertenece al llamamiento y es exactamente esa mezcla esa mixtura ese mestizaje que hay de los argentinos judíos que llegamos acá y es una canción dedicada a Buenos Aires dale buenos Buenos Aires con aire a María tengo diploma más ganó un millón por canción de mi mamá y te está conforme pues mi éxito es enorme y dice ¿de qué sirve ser doctor? que mi mamá me pide que sea cantor porque Jesús se entiende que ser el mejor que mi mamá me insiste que mi mamá me aplasta que mi mamá me castra hasta decir basta que mi mamá que mi mamá AM740 Radio Rebelde Rebelde se nace y no se hace con la memoria bien puesta Revista Amartia presenta No nos queda otra de lunes a viernes de nueve a once en Radio Rebelde AM740 Todo lo que me pediste ya está en marcha Si sabes que desde siempre compartí tu causa Conjura Rebelde La envidia de los buitres La locura me ganó En los barrios arrancó La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón Todos los días al mediodía por AM740 por AM740 Rebelde no se hace se nace Conjura Rebelde AM740 Radio Rebelde Radio Rebelde Rebelde se nace y no se hace Con la memoria bien puesta Hay mujeres regulares Hay mujeres desgraciadas Hay mujeres con más genios Y las hay con muchas bajas Hay mujeres como globo Hay mujeres como plautas Hay mujeres Y las hay como hirafas Pero fea, fea, fea Pero fea y con gana Que ninguna mujer fea Por mi madre de mi alma Las inconvenientes El programa de Adriana Litwin en AM740 Radio Rebelde Hola Ania Acá estamos de nuevo Aquí estoy Aquí estoy Sí, sí Este Tuvimos un inconveniente A veces salta La disquetera Este Y nos salió Buenos Aires Que era la que queríamos pasar De Jorge Jusen Pero bueno Este Sigamos contando Cómo evoluciona esto Además en esta semana Donde el tema No solo por esto Que pasó hoy con Estiuso Sino porque está el juicio Por encubrimiento Del cual Hemos conversado ya Fuera del aire Este Que las dos No somos ningunas especialistas Pero sabemos que es muy importante Que esto alguna vez Este Salga a la luz ¿No? Sí Y además Por un lado es importante Que esto salga a la luz Por eso además Es tan importante Que tengamos claras Tres o cuatro cosas Para las cuales No hay que ser especialista Así Digamos No hay que ser especialista Para indignarse Frente a la desaparición De pruebas No hay que ser especialista Para indignarse Frente a la desatención De todo lo que significó El tráfico Por nuestro país De los explosivos No hay que ser especialista Para indignarse Frente al entorpecimiento De las investigaciones Y por otro lado Hay que pensar Que poder hablar De estas cosas Además de ser Materia fundante De la convocatoria Del llamamiento Esto tiene un efecto Pedagógico Cuando Esa sí es tu especialidad Pero digo Si en el año 66 Adorno dijo Si la educación Tiene sentido El sentido Es que Auschwitz No se repita Y si Años después José Pablo Feinman Dijo El sentido De la educación Es que la ESMA No se repita Para nosotros Hoy poder decir No solamente Que la AMIA No se repita Que no se repita La AMIA Que no se repita Las actitudes Poco serias De la justicia Digo Para ser elegante Que no se repita Muy elegante Demasiado Que no se repita El mirar Para otro lado Por eso digo Hablar de estas cosas Desde el llamamiento Desde cada uno De nosotros Tienen efecto pedagógico Cuando digo Un efecto pedagógico Además estoy pensando En la connotación Ideológica Y política Que tiene El efecto pedagógico Digo Es como una Una parada Pensar hoy En términos De neutralidad De que no existe La neutralidad Pero yo redoblo La apuesta Y digo No solamente No existe La neutralidad Sino que vale La pena La toma de posición Y creo que esto Es lo que Incluso funcionó Como activador Como catalizador En relación A la convocatoria Original Del llamamiento Tomar posición Y poder decirla Con tranquilidad Eso me parece Muy importante Porque en general Siempre o muchas veces O muchas personas Tanto Este Mujeres como varones Judías y judíos Este Hablaban con cierta Incomodidad del tema Porque Esta asimilación A que Las organizaciones Comunitarias Eran lo único Que nos representaban Hacía que Se produjera Una cierta confusión Por eso Vos decís Que esto es pedagógico Y yo digo Que también sirve Como para reconstruir Cada una En su especialidad Algunas cosas En torno A la subjetividad Propia Y a saber En donde Una o uno Está plantado O plantada Sí Propia y colectiva Las dos cosas Bueno Sí, sí Colectiva Ya el llamamiento De esto veníamos hablando Pero también Desde la propia subjetividad A saber Este es el lugar Y me siento cómoda Hasta ahora No había Ninguno Donde eso sucediera Es muy interesante Adriana Pensar En las historias De vida Hubo un ejercicio Que se dio En uno de los grupos De debate De paso Vamos contando Cómo se fue Procesando Todo esto Uno de los siete Grupos de debate Un ejercicio Casi Espontáneo Que se dio Entre la gente Que participó De ese grupo Que justamente Trabajó Los temas Vinculados A memoria Tradición Y cultura Respecto De sus historias De vida Sus historias Familiares Y cuál fue El punto En el que Se sintieron Convocados Y uno a veces Tiene como el prejuicio De pensar Que nos juntamos En el mismo espacio Aquellos a los que Nos pasan Las mismas cosas O venimos De los mismos Recorridos Y el primer impacto Fue Todo lo contrario Así es Un conjunto De factores comunes Bueno El ser judío El ser judío Judía El ser herederos Herederas De tradiciones No acuñadas En esta tierra El ser Venidos Llegados Arribados A una tierra Diferente Procesos De acomodación Conchuludo A propósito La palabra Asimilación Procesos De acomodación Fíjate que tampoco La usé Porque yo creo Que la asimilación Implica una cierta Dilusión Por eso Y donde no se mantiene Aquella identidad Que también Hace a la subjetividad Y hace al ser mismo ¿No? Claro Distintos modos De haber cuidado Esto que vos Acabas de decir Esos rasgos Identitarios Que incluso Algunos De los que contaban Sus historias De vida Se sorprendían Porque En el momento De hablarlos Los recuperaban Y eran Bueno Hablar con una Psicoanalista De estos temas Tiene Ir su vuelta Pero como historias Que habían O tramos De las historias O sentimientos Que habían quedado Adormecidos Y que de pronto Un espacio De encuentro Entre iguales Pero diferentes Daba lugar A que estas historias Afloraran Realmente Fue conmovedor No solamente Para los que Escuchamos Fue conmovedor Para los que Contaron Escucharse a sí mismo Y este mismo Proceso De escucharse A sí mismo Fue tomando Como diferentes Aspetas En los diferentes Grupos de debate Del llamamiento Escucharse Y escuchar En relación A los atentados Y vos decías Estos días Estamos En un momento Muy particular Y hablábamos Del atentado A la AMIA Y yo digo No nos olvidemos Que tenemos Que usar el plural Hubo dos Atentados Sí, el atentado A la Embajada De Israel Exactamente O escucharse Y escuchar En relación A los temas Vinculados Con el Medio Oriente A las formas A las formas De insertarse Histórica Y actualmente En relación Con la vida Con la vida Nacional Con la vida De los países vecinos Con los procesos Nacionales Y de los países vecinos Latinoamericanos Sobre todo Latinoamericanos Fundamentalmente Poder Escucharse Y escuchar Tradiciones Atravesadas Por situaciones Tan dolorosas Como Los judíos Y las judías Desaparecidos Y desaparecidas Durante la última Dictadura militar Si me permitís Yo había traído Uno Un pedacito Que escribió El brillante León Rosigner Que tenía que ver Con eso Y que siempre Tiene tanta actualidad Y que seguramente Hubiera formado Parte del llamamiento Este Donde Él critica No voy a leer Todo Critica Este Dice Que el Estado De Israel Este Nunca apoyó Y que colaboró Dice Pensemos entonces Que han hecho Los israelíes Por nosotros La venta de armas A los militares Genocidas En América Latina El silencio Cuando sus crímenes Abarcaban a judíos Argentinos El apoyo A las fuerzas Represivas Pero norteamericanas Contraresurgentes Y su preparación Técnica en Latinoamérica La indiferencia Y el encubrimiento De los autores De los atentados A la Embajada de Israel Y la AMIA Y su alianza Con lo más siniestro De la política Norteamericana A la cual sirven Seguía diciendo Este Que ocultar Las organizaciones Locales El antisemitismo Argentino Asentando El antisionismo Árabe Los judíos Argentinos Enfrentamos Solos Sin defensa Sin apoyo Del Estado De Israel Y nos vuelven A encerrar Y amurallar Y retornan Solo a formas Religiosas Anteriores A la Shoah Que esto es lo que Estamos recuperando Creo Y dice Se ha fumado La memoria Del aniquilamiento De los argentinos Judíos Que por ser judíos Y haber asumido La lucha política En su propio país También fueron Aniquilados Hasta ahí era la cita Y me pareció Que era sumamente Vigente Que tenía que ver Con lo que estamos Hablando Absolutamente Y eso nos permite Incluso hacer un juego En el tiempo Hoy cuando nosotros Nos convocamos En Foetra Dijimos No nos representan Y tenemos que asumir Con dolor Que no nos representaron No cuidaron Pero no solamente No cuidaron En el momento No cuidaron después Porque hubo Un retorno A la democracia Hubo un tiempo En el que Hubiera podido Hubiera sido Necesario Impresistible Revisar Esto Hubo oportunidades De hacerlo Y no se hizo Es cierto Es cierto Hubo oportunidades Pero Yo creo que a veces Los procesos Que se dan Desde determinados Gobiernos populares También favorecen A que Aquella gente Que está interpelada Por determinadas situaciones Se anime A autoconvocarse A tomar decisiones Que en otros contextos Políticos Hubieran sido imposibles ¿Verdad? Por eso hace un ratito Decíamos De esa feliz Coincidencia Entre procesos Y coyunturas Así es Pasó lo que pasó Y se nos dio Una oportunidad Histórica Que creo Que fundamentalmente Los primeros convocantes Supieron leer En términos anticipatorios En términos anticipatorios Muy bien Con mucha sagacidad Y supieron Y después ya supimos Y con otros Y otros Porque hoy ya somos muchos Encontrar No solamente el momento También el modo Y yo quiero destacar algo Que me parece Que no es menor Y tiene que ver Y tiene que ver Con los distintos Formatos Organizativos Que el llamamiento Fue tomando Que tuvieron como eje La democratización De la palabra Por eso Cuando nosotros decíamos Otra voz También estábamos diciendo Otra voz Pero además Una voz que circule Cuando una voz circula Lo que circula Son ideas Son sensaciones Son sentimientos Son posicionamientos Entonces Horizontalidad Democratización Construcción colectiva Son notas Que hacen diferencia Entre cómo Está actuando El llamamiento Y su estructura orgánica Porque Digamos Después del 19 de septiembre El llamamiento Empezó a tener Figuras orgánicas Y además El cuidado está En que esas figuras orgánicas De ninguna manera Pierdan esto Que está en la base De la convocatoria Democratización De la palabra Circulación De las ideas Transparencia En las decisiones Y pensar En una organización Que se sustente En estos tres pilares Por un lado Hacia lo que decíamos Hace un rato Hacia la comodidad Hacia el sentirse Representado Pero también Hacia la responsabilidad Hay gente Que encontró Esto Y ahora Hay que cuidarlo A muerte Así es Y tendríamos Que contar Un poco Cómo Cómo va a continuar Este El llamamiento Qué próxima convocatoria Hay Este Que Bueno Fue la asamblea El 19 de septiembre Donde terminó Donde terminó De constituirse Este Annie es una De sus vicepresidentas Otro vicepresidente Es Larry Levy Si no me equivoco Y el presidente Es creo que para todas Y todos conocido Este El licenciado Jorge Elbaum ¿No? Así es Este Que ha sido convocado En 678 En muchos lugares Donde ha hablado Del llamamiento Nos parecía muy interesante Que sea Una mujer la que hable Porque digamos Que en ese sentido El llamamiento Ha sido muy democrático En cuanto a darle Espacio a las mujeres Para discutir ¿No? Absolutamente Y también las mujeres Hemos aprendido No fue el caso En el llamamiento Pero hemos aprendido Que si no nos hacen lugar Nos lo hacemos solas Eso ya lo sabemos Y a los codazos Y a las patadas Y la tenemos clarísima Yo quería contar Una anécdota Que parece Para hablar de esto De las similitudes Y diferencias En uno de los debates Del llamamiento Donde se leían Los informes De las comisiones Que habían elaborado Ciertas temáticas Surgió un tema Respecto de las comidas Se hablaba de la comida Ashkenazi De la comida Sefaradí Y se hablaba también De los Mizrahim Que vamos a explicar Dentro de los judíos No somos todos iguales Hay judíos europeos Que a eso se lo llama Ashkenazim Hay judíos Árabes A los cuales Se lo llama Este Se me hizo una laguna Y también Y también están Los Mizrahim Que son Los de medio oriente Y están Los judíos Ashkenazim Y los Y los Sefaradíes Que son Los llamados Judíos españoles Los que hablan Este El ladino Una lengua Cada uno Cada uno además Tiene su lengua En particular Y aparecían Las diferencias Y discusiones Acerca de las comidas Este En esos debates Digo porque Esto que vos contabas De lo afectivo Que se jugaba Mientras se debatía Y se debatía También de que No todos veníamos Ni de historias comunes Ni de cotidianidades comunes Ni de Siquiera Este Esta cosa cultural Que está en la comida En común ¿Verdad? Pero Adriana Yo rescato lo de la comida No solamente Yo lo rescato mucho No solamente Sino por Prometí Prometí una cena Acordate que prometí una cena Pero te la voy a hacer pagar ¿Eh? Por supuesto No, pero lo que a mí me importa Es que También rescatemos El sentido De la función nutricia El sentido De sentirse nutrido Y de nutrir a otros Digamos La comida Más allá De que discutamos Y vamos por los cliches O vamos por los bollos Sideste o del otro lado Del Mediterráneo El sentido amplio Conceptual De la comida Tiene un lugar Importantísimo Pero además Vos dijiste hace un rato Algo muy importante La migración Que ancló en la Argentina Mayormente No era una migración Rica Exactamente Por lo tanto El tema de la comida De proveerse la comida Y de sostener En la carencia La tradición alimentaria No fue un tema menor Ni hoy Digo que hoy Mis nietos Coman knishes Significa que hubo Todo un trabajo De preservación De algo Que además Lo van a comer Seguramente Mis nietos Con las adaptaciones Que le toque A cada uno Pero más allá De eso La cuestión nutricia La función nutricia Me parece que Digamos Nutre la cultura Nutre las ideas Pero sin comida No hay ideas Digamos El que no come No puede pensar Así es Fijate que hasta Este El expresidente Kirchner Hablando de la deuda externa Ahora que se han pagado Los bodys en 2015 Que decía Que nos iban a pagar Dijo este Los muertos No pagan Y se refería A los muertos De hambre Este Por eso Tenemos que renegociar La deuda Hasta esa cosa Simple también Tiene que ver Dar de comer Es alimentar No solo a la panza Es alimentar Este También Las ideas La cabeza La función nutricia Es Es Multifuncional Digamos ¿No? Y me pareció Interesante Que en esos debates También aparecieran Estas cosas Decían Ah Pero si sabes Hacer knishes Y pastron Y barén Que seguro Que no sabes Hacer Boyos Y apraques Y este Algunos Sabemos hacer Un poquito De todo Porque Este En la diáspora Este Los abuelos Habían pasado Por algunos otros lugares Donde también había Comida Este Sefaradí O Misrajim ¿Verdad? Sí Pero además En las instituciones Y en los barrios Y en los comercios También convivieron Estas culturas Alimentarias Que son culturas Finalmente Y a mí Lo que me interesa Es destacar Que con la misma Pasión Con la que se discutió El tema de la comida Se discutieron temas De una trascendencia No porque la comida No la tenga No, no, por supuesto De una trascendencia Que yo creo que no solamente Dejaron marcas En quienes participamos O escuchamos Sino que son marcas Que van a Que van a marcar Valga la redundancia El presente Y el futuro Digamos Poder sentarse Desde las diferencias A discutir ¿Qué nos significa Al principio del programa Vos hablabas De la palabra Progresismo Así es ¿Qué significa Ser judío hoy? ¿Qué significó Ser judío ayer? ¿Qué significa Ser judío Para diferentes Tradiciones Para diferentes Experiencias De institucionalidad O de institucionalización Perdón O de no institucionalización ¿Qué significa Para un judío Enrolarse En la militancia Nacional? ¿Qué cosas Se ganan Y qué cosas Se pierden? ¿Qué significa En términos Culturales En términos De producción Intelectual La marca Del judaísmo Creo que son Son temas Que además Solo vieron La punta Del iceberg Yo siempre Cuando hablo De estas cosas Invito A quienes No lo conocen A que se sumen Que entren A la página Del llamamiento Que vean Las producciones Colectivas Porque además Creo que es Un modelo Que vale la pena Seguir estimulando Esta línea De producción Intelectual Colaborativa En temas Donde no siempre La coincidencia Es lo más fácil Y restato Destaco La altura El nivel El respeto La capacidad De negociación En el buen sentido De la negociación Siempre es buena La negociación ¿Eh? Sí, sí Y la buena Predisposición De la gente A sostener Sus puestos Pero también La capacidad De escuchar Y aceptar Al otro Y creo Que esto Para la colectividad Judía Que no siempre Ni en la Argentina Ni en otros países Ni en otros momentos Históricos Se sintió Contenida Digamos La experiencia De la discriminación Creo que es una experiencia Que nos enseña Y estas actitudes Yo las relaciono Directamente Con aquello Que no queremos ser Con aquello Que no nos gustó Que nos hicieran Con aquello Que no le vamos a hacer A nadie Pero fundamentalmente No nos lo vamos a hacer Entre nosotros Por lo tanto Al interior De la comunidad Esta idea De debate De poder Consensuar Sin Arrear banderas De diferencias Pero sostenerlas Con respeto Me parece Que hacen A una marca Indeleble En la conformación De esta organización Y hacen Marcar La diferencia Absoluta Con otras organizaciones Me parece Excelente Porque además He vivido Ese proceso Y he visto Con qué respeto Y además Con qué nivel Se discutieron Algunas cosas En realidad Cuando había Alguna intención De discusión Siempre había Una negociación Y además Tanto el nivel Intelectual Como el nivel Político Era un nivel Interesantísimo Y de una amplitud Y de una gama Donde no era fácil A veces Conciliar posiciones Porque además Todas estaban Muy bien sustentadas Y se resolvieron De la mejor manera Y a mí me parece Excelente Que esto suceda Y que sirva Como aprendizaje Para otro tipo De organizaciones No sólo Las organizaciones De llamamiento Argentino judío Sino también Para organizaciones De otro tipo Y me parece Interesante Saber Que esto existe Y que No permitiremos Aquellas personas Mujeres y varones Que pertenecemos Al llamamiento Judío argentino Argentino judío Que hablen En nuestro nombre La AMIA Y la DAIA Y sobre todo En esta semana Donde se está discutiendo Donde se la citará Verá Esperemos que concurra ¿Verdad? Sí Y donde además Tenemos el deber moral De acompañar A los familiares A los sobrevivientes Creo que También hay que decirlo Porque el juicio Tiene su faceta Digamos Formal Etcétera Etcétera Pero también Sepamos que Se están jugando Afectos Profundísimos Frustraciones Profundísimas Expectativas Que podrían Hacer pensar Que hay un futuro Diferente Que lamentablemente El juicio No lo está demostrando Pero también pensar Que hay sentimientos Que hay afectos Que hay actitudes Que se están comprometiendo Muy fuertemente Que están removiendo Sus propios escombros Digamos Se removieron Los escombros De la AMIA Se removieron Los escombros De la Embajada No se están removiendo Las pruebas Como debiéramos Esperar Como hubiéramos querido Que se renuevan Pero sepamos Que también Se están removiendo Recuerdos Emociones Y es una obligación Moral Acompañar A los familiares Así es Y muchos Ya y muchas Ya tenemos la experiencia De haberlo hecho Con los juicios Contra los delitos De lesa humanidad Que se asemejan Bastante Y que así Como nunca esperábamos Ver a los genocidas Presos Tal vez Esta Pequeña decepción De la que hablás También se revierta Y logremos ver Que aquellos Que encubrieron Aquellos que taparon Aquellos que no quisieron Aquellos que hablaron Nuestro nombre Y no correspondían También Sean juzgados Como corresponde La verdad que Ha sido un placer Ana Diamant Esta charla Con vos Hablamos con la licenciada Ana Diamant Vicepresidenta Del llamamiento Argentino Judío Que ha tenido La gentileza De dedicarnos Hoy Toda esta hora A las inconvenientes Puedo despedirme Con dos cosas Te podés despedir Y después Vamos a escuchar Porque lo somos Una madre judía De Jorge Jesús Las dos cosas Que quiero decir Son las siguientes La primera Creo que fue La punta del iceberg Lo que tuvimos Mostrado hoy Y hay posibilidad De profundizar Entonces La página Del llamamiento Es una buena oportunidad Para leer los documentos Para leer los resúmenes De los debates De 400 intervenciones De muchas sesiones De trabajo Y por otro lado Recordarte Que ahora La cena Con bollos Y knilles Es una deuda Por supuesto Me parece muy bien Que lo recuerdes Vos tenés el teléfono Y yo estoy dispuesta Lo vamos a saldar Y por otro lado Adriana Vos Y tu audiencia Que ha tenido paciencia En esta hora Larguita Sepan Que cuentan conmigo Que cuentan con nosotras Y con nosotros Que estamos a disposición Para seguir Dándole vueltas A este tema Que esto Recién empieza Y que tenemos Mucho por hacer Eso ya lo sabemos Y bueno Yo formo parte Del llamamiento Argentino-Judío Así que Nos iremos enterando E informando Un beso grande Y nos despedimos Con una madre judía Que es una cosa Terrible, Ani Chao Chao, chao Chao, chao